¿Qué pasa? Que tengo la cosa más hermosa en mi vida hoy, que es mi hija, y quiero una nueva vida, y dejar todo atrás, y deseo lo mejor a ti y a tu familia, y bendiciones y felicidades, lo has hecho muy bien, y a todos ustedes, felicidades porque han hecho un gran equipo, y han demostrado a todo el país que lo que se necesita es eso, la empatía y el cariño, y este, pues el amor entre todos y no siempre, los problemas. Pez congelados. No, no, no. No, nada, no, no. No sabes cómo lo chingaba, ya sabes. Ya sé, ya sé. Ay, qué hermoso, qué momento. Tienes unas ganas de abrazarlo, caray. Lo vas a hacer, güey. Lo voy a hacer. Claro que lo vas a hacer, güey. Claro que lo voy a hacer. Me parte, me parte el alma verte así, y ahorita que te estoy abrazando, temblando, y sé lo mucho que significa para ti este momento. ¿Con qué te quedas? Con paz, con paz. La verdad es que no tenemos tiempo de darle vueltas a las cosas, al pasado. Ves, si pasa el tiempo y te come el presente y quieres darle la vuelta a las cosas y te persigue siempre todo, los monstruos. Y, pues bueno, lo que quería era eso nada más, darle la vuelta a todo el dolor que ha sido esto. Y también por mi familia, por su familia, por familia de Pau también, por todos los que hemos pasado por un mal momento y a lo que viene, ¿no? A ser feliz. Ay, Brenda. Era inevitable que todos en el momento en el que estábamos viendo esta imagen, desde que supimos que iba a entrar y lo anunció Galilea, dijimos, ¿qué? Y ya cuando vimos que entró, era una emoción que yo creo que todo el mundo estábamos compartiendo, pero la que tú sentiste, Brenda, es la que queremos saber. ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento en tu casa, viéndolo a través de la pantalla? Bueno, obviamente no lo veía venir, este, obviamente para mí fue, no saben todo lo que significa, porque obviamente se rompen las maldiciones, se rompe el círculo del dolor, no solamente para mis hijos, sino para los hijos de mis hijos y los hijos de sus hijos. Entonces, es muy importante hablarlo, es muy importante sanar. Fue una noche de sanación, fue una noche de, obviamente, estamos en shock, imagínate. Estábamos siempre acostumbrados a ser como ese perrito o ese gatito que todo el mundo golpea y trata mal. Y recibir de pronto tanto amor y el cambio, pues no es fácil. O sea, así de repente como que, ay, te causa un poco de, estás esperando que alguien te lastime, ¿no? Entonces, este, pues para nosotros, lo hablaba hoy con mi hijo, el más pequeño de la mañana, no lo veíamos venir. Y se lo agradezco profundamente a Paul y todo, porque, y también a Mario, su disposición, porque siempre estuvimos dispuestos a hablar con él. Siempre estuvimos dispuestos a decirles, nosotros no terminemos, y somos víctimas todos de una circunstancia. Hoy que nace su bebé, que lo felicito, qué bueno, porque nace con una nueva historia, ya viene a este mundo con una historia escrita por ellos mismos, no con el karma o lo que pudo haber pasado de sus padres y arrastrando situaciones y cosas. Entonces, pues, es de mucha sanación. Este, fue una noche que, para nosotros, es impresionante. Y bueno, pues, qué bueno que pudiéramos arreglar así las cosas, todos, porque luego se pasa de generación en generación este tipo de cosas. Así que bueno que se rompió ese ciclo y ese círculo. Yo quiero decirte algo, Brenda, que es inevitable decírtelo. Sí, efectivamente, como dices tú, fueron ese gatito que golpearon y golpearon, pero hoy vemos a una mujer súper fortalecida. Sé que has tenido encuentro con más de muchísimas mujeres con quienes estás compartiendo tus herramientas. Y creo que la Casa de los Famosos no ganaron, no va a ganar a alguien, sino vamos a ganar todos a través de esas herramientas que tú estás compartiendo con tantísima gente. Yo soy una de las beneficiadas y te lo agradezco muchísimo. De verdad, que sigas tocando, que sigas siendo inspiración para muchas mujeres y hombres que quieren tirar la toalla. Que no la tiren y que a lo mejor este es un momento oscuro. Y a lo mejor, como Paul, lo dijimos al inicio del programa, hay muchos prisioneros. Te liberaron y, como dices tú, a muchas generaciones más. A muchas generaciones, y yo lo agradezco por mis hijos y por mis nietos y por mis nietos, que esto se rompa y que ellos escriban su propia historia y que ya no haya maldiciones ni todo este tipo de cosas. Y efectivamente, creo que lo que nos ha dejado ahora la Casa de los Famosos es eso, es buscar la sanación, ser mejores personas, buscar desde el amor. Que para ser entretenido no tiene que ser odioso, ni hay que tirar hate. Que para poder entretenerlos a ustedes no tenemos que estar en el chisme y en el escándalo, sino también podemos ayudar a sanar. Y que nuestra historia de vida sirva para muchas otras familias, que todos tenemos temas que sanar y que reestructurar. Que sirva también para saber que se puede romper la maldición y ser mejores personas. Totalmente. Totalmente. Ay, pues qué emoción, qué emoción, y fue lo que se llevó la noche completamente, aunque hubo muchas situaciones. No porque seas con nosotros, y aparte que tenemos todos una amistad con ustedes, con los besares de años atrás. Sobre todo, pues, darte esa situación de el apapacho, ese chapú de cariño, porque aparte que has sido una gran mamá, esposa, y eres una gran amiga, te agradezco mucho, amistad de todos, de años. Esto que dijo Mario anoche, agradecerle sobre todo a ti, que es la pieza fundamental de su familia, eso que lo sostiene. Vamos a ver qué dijo Mario después de esta situación. Chéquelo. Muchísimas gracias por todo lo que ustedes están haciendo, de verdad. Mamita de mi vida, cómo estás, preciosa de mi amor. Te amo, cosita linda. Pues ya estamos en la final, corazón. Ahora sí, segurísimo, nos vemos el domingo, mi amor. Segurísimo ya, ya nos vemos el domingo, mamacita de mi vida. Te amo, cosita. Deseo ya que sea domingo para verte y abrazarte y besarte, y ya quedarnos juntos de siempre, mi amorcito lindo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Hijos de mi vida, gracias por esas vibras maravillosas, gracias mi amorcito por esas vibras que me mandas, esa energía que me mandas y recibo. Han sido sorpresas impresionantes, caray, creo que ustedes se han dado cuenta. Y Dios es muy grande y me lleva de su mano. Gracias, Señor. Gracias a ustedes por encontrarlos, porque se acercaron a mí, porque de verdad que lo único que puedo hacer es ofrecerles el tratar de divertirlos, de entretenerlos, de disfrutarlos y demás. Gracias, gracias. Mamita linda, ahora sí nos vamos a ver el domingo, chiquita de mi corazón, familia preciosa igual. Nos vamos a ver ya, vamos a estar ya para el domingo, este es el gran cierre, y esperemos estar favorecidos increíble. De verdad que se los agradezco. Ay, mi vida linda, muchas gracias. Sí, efectivamente, ayer yo caí también enferma, porque han sido muchas emociones. Entró a mi hijo a la casa, las palabras que le dijo, todo lo que movió, nos han visto como familia. Siempre hemos estado dando la cara, nunca nos hemos escondido, sino al contrario. Y a pesar de que todo hemos tenido en contra, somos la prueba viviente de que nunca hay que perder la fe. Posiblemente hoy estés pasando por una situación que veas que no le ves la salida, pero espérate, va a llegar el momento perfecto y todo va a cuadrar y va a estar en su momento cuando aprendamos todas las lecciones que tenemos que aprender. Así es que, pues para mí ha sido un sacudidón, estamos todos así debatidos, pero en el buen sentido de la palabra, porque se han movido tantas cosas. Y ustedes no se imaginan la sanación que va a ser todo esto para muchas personas, no nada más para nosotros, porque cada que tú sanas, ayudas a sanar a 350 mil personas a tu alrededor. Entonces, imagínense la contribución que está haciendo, que hasta tembló anoche. Sí, sí. Oye, es que todos los corazones, como dice Lore, oye, un lloran. Ay, un lloran. Nos tenían chillando a todos, nos drenaron. Y lo mejor de todo, Brenda, es que independientemente del premio, que es el que se están jugando todos, Mario ya ganó lo invaluable, lo que no se puede comprar, lo que no se puede pagar con nada. Totalmente, el reconocimiento, la sanación que no tiene precio. Y esa es la invitación a que desde nuestro lugar aprendamos a sanar y no quedarnos con esos odios y ir yendo por la vida con resentimiento, sino viajar libres, porque la vida es tan cortita que hay que disfrutarla y ser feliz con lo que hoy la vida nos da. ¡Gracias!